Bienvenidos sean todos, permítanme presentarme, mi nombre es Jen Estivel y en el siguiente vídeo les mostraré las principales características de la modalidad en línea e híbrida. Históricamente la modalidad presencial ha sido la más frecuente en nuestro sistema de educación, desarrollándose de forma tradicional. Sin embargo, con el pasar de los años y el desarrollo de la tecnología, hemos venido incorporando múltiples herramientas digitales en el ámbito educativo. Sin embargo, la situación actual a nivel mundial ha demandado acciones inmediatas, dirigiendo la educación hacia la modalidad en línea e híbrida. Entonces, ¿qué es la modalidad en línea? Podemos decir que es la evolución de la educación a distancia, desarrollándose en entornos virtuales un 100%. Es decir, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través del internet, mediante la utilización de medios electrónicos. Normalmente se realiza a través de una plataforma y clases virtuales. Por otra parte, tenemos la modalidad híbrida, la cual se basa fundamentalmente en actividades en línea. Sin embargo, también se le van a agregar elementos de la modalidad semipresencial y a distancia, lo cual hace que se convierta en un sistema mixto que incluye actividades en ambas modalidades. Su objetivo es el aprovechamiento de las mejores cualidades de ambos tipos de formación. Una vez analizadas ambas modalidades, podemos identificar que el elemento en común entre ellas es el uso de los entornos virtuales y el internet de manera general. Por tanto, las herramientas de comunicación se van a dividir en dos momentos, el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico es el que se desarrolla en tiempo real, con fechas predeterminadas. En él, los participantes deben de estar conectados en el mismo momento y espacio virtual. Esta modalidad promueve la interacción entre el docente y los alumnos, los cuales intercambian conocimientos y aclaran dudas. Por otra parte, el aprendizaje sincrónico convierte al estudiante en gestor de su propio proceso, posibilitando que reside el ritmo en el que va a realizar las actividades y accediendo a toda la información en cualquier momento. Sin lugar a dudas, ambas modalidades ofrecen un sinnúmero de ventajas, tanto para el docente, que va a tener en sus manos múltiples herramientas tecnológicas que van a dinamizar su proceso, como para los alumnos que van a recibir una mayor flexibilidad en su proceso de aprendizaje, eliminando barreras geográficas de espacios y de tiempo. ¡Suscríbete al canal!